Listo, vamos entonces al trito con el cubriñeo y empezamos con el rodillo Listo, vamos entonces al trito con el cubriñeo y empezamos con el cubriñeo Listo, vamos entonces al trito con el cubriñeo Listo, vamos entonces al trito con el cubriñeo y empezamos 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 con el cubriñ ¡C chegará a la cama, de la cama! Levantando la mano, las manos para arriba Levantando la mano, las manos para arriba ¡S Bernardo, Bernardo,лbitá, Bernardo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!